Las voces de Macondo Los personajes de la ficción en la obra de Gabriel García Márquez no hay que buscarlos en la imaginación del escritor hay que buscarlos en la realidad Este es el cementerio del municipio de Sucre en Sucre y aquí reposan los restos de Doña María Amalia Zampallo de Álvarez la mamá grande, soberana absoluta del reino de Macondo Bueno y esta es la tumba de Orfelina II Gutiérrez Castro la cándida arendida, obligada por la abuela desalmada a vender su cuerpo para pagar los estragos del incendio que acabó con su casa En este lugar descansa Joaquín Vega, el flautista de la mala hora asesinado por una venganza de amor Este es el mausoleo de la familia Gentile Chimento Aquí descansan los restos de Cayetano Gentile Santiago Nazar, en Crónica de una muerte anunciada Un hombre sentenciado a morir por cuenta de una virginidad perdida Personajes de la ficción contumban el cementerio Este es el más allá de la ficción de la que aún quedan huellas en el masacá Crónica de una muerte anunciada Él es Miguel Reyes Palencia, tiene 93 años y el recuerdo intacto Su nombre en Crónica de una muerte anunciada es Bayardo San Román El hombre cuyo triste papel fue el del esposo herido que decide devolver a su mujer la noche de bodas cuando descubre que no es virgen Una película de Francesco Rossi recreó la historia Gracias por todo, madre Usted es una santa ¡Maldita! Entonces me le subí y cuando la pertenecí Entonces me di cuenta que no había sido virgen Y le digo, no, java, tú estás rota, puta, mierda Perdone las palabras, pero son exactas Ya, te dejo Me puse mi ropa Y me encontré con la mamá Y la mamá me dijo ¿Qué pasó? Digo, pa, también También viene usted a molestarme, vieja puta Ahí tiene a su hija Por rota El acontecimiento marcó para siempre la vida de Sucre en Sucre El pueblo donde Cabo creció Y donde su amigo de pilatunas, Cayetano Gentile, Santiago Nazar en la novela Encontró la muerte Margarita Chica, Ángela Vicario en la novela Le dijo a sus hermanos que Cayetano era el culpable de la virginidad perdida Corrían los días en que la virginidad era un tesoro En pocas palabras La mujer que no era señorita O que no era virgen No debía casarse porque era una estafa Era un engaño al marido La virginidad era el patrimonio real Que la mujer ofrecía a su percierto marido Sin virginidad no había nada en el amor La tragedia que desencadenó la reacción del marido indignado También quedó grabada en la memoria de Amira Esther Gómez Correa La hija de la cocinera de la familia Gentile Divina Flor Divina Flor A Amira nunca le gustó el nombre que le dio Gabo en la historia Pero eso para nada alteró sus recuerdos de jovencita La madrugada en que los hermanos Chica afilaban los cuchillos para vengar la dignidad de la familia Vio salir a Cayetano de la casa muy temprano Estaba previsto que ese día volvía a Bogotá para continuar sus estudios de medicina Ese día el destino ya había trazado el camino ¡Cantiazo! Cuando se estaba muriendo que lo mataron Cogió al hermano y le dijo Venda la sangre porque soy inocente No sé por qué me han matado Y cuando me estaban matando le decían Los hermanos de ella Díganme que les estoy debiendo Yo que les debo yo para que me asesinen así Porque no les debo nada a usted Ni yo les he hecho nada a usted Y no les decía ni nada Desprevenido Le digo ¡epa, pa, 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 pa! Y lo mataron La sangre La muerte más trágica Más inmunda que he podido apreciar Llevo caminando a la puerta de la casa Y la madre murió a la puerta de la casa de él En la historia de Gabo Y en la historia real Siempre se mantuvo viva una duda Cayetano Gentile fue el responsable De la virginidad perdida de Margarita Chica Él no tenía nada con ella Ni aquí que estaba uno Que era un juez que estaba aquí Era novio de ella Viviendo juntos en Bogotá Él estudiando medicina Y yo estudiando derecho Nunca hablamos de Margarita Jamás hablamos de amores Viviendo conmigo me comentan los amores Como Margarita Chica Yo no me caso O si me hubiera casado Hubiera perdonado a Cayetano Porque ella era sabedor de la noticia Pero engañado por ella En esa forma yo tenía que rechazarlo Como hombre Han pasado más de 60 años Y los dos protagonistas vivos De esta historia No olvidan al joven de 23 años Que estudiaba medicina Miguel Reyes Abandonó Sucre para siempre Yo no podía seguir en el pueblo Yo tenía que tener otro ambiente Ya con ese fracaso Y la muerte de Cayetano Amira Gómez Recuerda a Cayetano Como a un hermano Porque en una finca De los gentiles Crecieron juntos Ya tiene siglos muertos Ya Y todavía sigue En la cabeza En el corazón Y lo que seguirá Los funerales De la mamá grande Nunca volvió la mamá grande A su mecedora de Bejucu Se la llevó la muerte Virgen y sin hijos Dice Gabo en su cuento Pero en ejercicio pleno del poder Sobre todo lo habido y por haber Los ojos no alcanzan Para ver el tamaño descomunal De las tierras y las aguas Propiedad de la mamá grande De cuya suerte Dependían 352 familias Guillermo Álvarez Le decía a tía Amalia Y la recuerda como heredera De un mundo que parecía No tener fin Fincas grandes Muy bonitas Con buen ganado y todo Y tenían Cada Cada finca tenían 40 y 50 trabajadores Cuando iban a A desmontar Así los Los alambres Limpiarlos Necesitaban 100 hombres Y a todo eso Le daban trabajo En lo que no coincide En Gabo y Don Guillermo Es en que fuera virgen Y sin hijos Ella si tuvo hijos Si tuvo hijos ¿Se acuerda Los nombres? Bueno Él estuvo con mi tía Con mi tía Maya Estuvo Mi tío Pepe Mi tío Santiago Manuel Enrique Carlota Raquel Mi tía Peto Carlota Una hermana de Guillermo Asegura que digan Lo que digan Los investigadores De la obra De García Márquez La mamá grande Era otra Una hermana De Don Manuel El esposo De Doña Amalia Los dos Habían heredado La fortuna De sus padres Para mí la mamá grande Es la señora Petronita Álvarez Mangones Hermana De Manuel Álvarez Mangones Ella Porque ella Fue quien Crió los sobrinos Hijos de Manuel Álvarez Los primeros hijos Que tuvo él Cuando quedaron huérfanos Ella los crió A todos Entonces ella Es más nosotros Decíamos mamá A ella Decíamos mamá Peto Doña Carlota Recuerda los funerales De Amalia Zampallo Y de la mamá Peto Como normales Pero en cambio Los del abuelo Manuel Álvarez Sí que fueron grandes Muy parecidos A los que pinta Gabo En los funerales De la mamá grande Los funerales Más grandes Que yo he visto Fueron los de mi abuelo De Manuel Álvarez Mangones En esa ocasión Fueron obispos Fueron gobernadores Políticos Vecinos De los pueblos vecinos Los corregimientos Todos fueron al pueblo Y de los pueblos vecinos También fue mucha gente Entonces Y había En realidad Eso duró varios días Ese entierro Don Manuel Álvarez Un líder conservador Parece ser el papá grande Que se esconde detrás De la mamá grande De García Márquez Si así son las cosas Los funerales De la realidad Fueron iguales A los de la ficción Pero sin papa Y con un muerto distinto El truco de Gabo Habría consistido En convertir En mamá grande A un papa grande Con tumba en el cementerio Que tuvo por años El poder político Y económico De Macondo La mala hora El fin de la violencia Partidista De los años 50 Dio inicio A otra violencia Que Gabriel García Márquez Llamó con el sugestivo Nombre De la mala hora Sucre es el pueblo En la mala hora Pegando pasquines En las esquinas Mientras la gente dormía Los enemigos De la tranquilidad pública Sembraban el odio Pedro Antonio González Ya abandonó este mundo Pero antes de partir Nos dejó su testimonio Sobre la mala hora Que le tocó vivir Cuando era niño Aquí en la mojana La virginidad Era algo sagrado En la historia de Gabo César Montero Leyó en un pasquín Que habían dejado pegado En la puerta de su casa Que era un cornudo Por cuenta de Pastor El músico Según el relato Sacó su escopeta De dos cañones Para vengar la frente Dicen que el tipo Se iba a cazar Y vino otro Y le hizo De floró A la joven Y esto aquí Era bendito Entonces Pedro Antonio Recuerda el crimen Pero con otra arma Había un teatro Que se animaba Era con bandas de música Lo que llaman Papalleros O bandas de viento Y el tipo Estaba sonando Parece que era un porro Que se llamaba Dicentería Se llamaba el porro No lo cantaban Sino Supongámoselo Más o menos Se lo tarareo Parapapá 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 Parapá Parapá Y cuando estaba él Con el bombardino Llegó un tipo Con una barbera El barbero de Sevilla Marca Y se la pasó Por la arteria Y se hizo Y ahí mismo Dígame usted El flautista De la realidad Se llamaba Joaquín Vega Y hoy una tumba Recuerda su historia Por esos días Los campanazos Anunciaban Cuáles eran Las películas Catalogadas Por la oficina Católica Para el cine Como prohibidas Para los creyentes Lo cuenta la novela Con el padre Ángel Como protagonista Y lo contó Pedro Antonio Sonaban las campanas Y anunciaban De que No se podía ir Menores Si no personas adultas Ya mayores Y a veces Tenían que montar La cédula La cédula Era una cosa De cartón Con una foto Bueno Y así era Y estaban dos policías Con bolillos Que era el servicio Que se prestaba No se usaban armas No se usaban armas Y no los bolillos Y nada Decían No podía No usted No puede entrar Y a veces Hasta se le declaraba Que no podía entrar Y no entraba Sucre El pueblo Que cuenta La mayoría De las historias De Gabriel García Márquez Donde murió Tranquilina Iguarán La abuela de Gao Úrsula Iguarán En cien años de soledad Es la evidencia Del cruce Entre magia y realidad Pero Macondo No es solo un pueblo Es un lugar De la imaginación Donde cabe Latinoamérica Por eso Hasta sus obras Periodísticas Son parte Del mundo de Macondo Noticia De un secuestro Gabriel García Márquez Emprendió Una tarea laberíntica Cuando asumió El reto De contar La noticia De un secuestro Su trabajo Era en principio La suma De dos experiencias De vida La de Maruja Pachón Secuestrada Durante seis meses Y la de su esposo Alberto Villamizar Arduo buscador De su libertad Al final El libro Terminó La historia De un secuestro Colectivo Diez colombianos Vivieron la tragedia Del secuestro Cuando el llamado Grupo de los extraditables Decidió a principios De la década De los noventa Convertirlos En objeto de canje Para evitar La extradición Dos de ellos No sobrevivieron Para contar la historia Diana Turbay Y Marina Montoya Veinticinco años después Maruja Pachón Recuerda a García Márquez Hablando con ella Y con su esposo Sobre la infamia Que le había tocado vivir Él era inmensamente Cuidadoso Él quería que a través De los hechos Se reflejara Un poco El horror Que se había vivido En su relato Maruja pinta en palabras Una paradoja Transformó el pesimismo En tranquilidad espiritual Los primeros 10 o 15 días Después de que me secuestraron Yo pasé Una época espantosa Esos 15 días fueron Recorrí toda mi vida Y llegué a la conclusión Llegué a la conclusión Que yo iba a salir Que lo más probable Era que me mataran Y eso Como cosa muy paradójica Me tranquilizó un poco Y me hizo De ahí en adelante Vivir el día a día Porque estaba aceptando Una realidad Que era muy posible Que pudiera pasar Esa fortaleza Le permitió Mantener en alto La dignidad En medio del sometimiento De las armas Y me di cuenta Desde el principio Que había una especie De táctica Muy concreta De mantenernos Muertas del susto Atemorizadas De una manera Muy dramática Mucho más De lo que parecía necesario Entonces eso Eso me hacía Me hacía Reaccionar muy Muy duro Con ellos Los confrontaba Les alegaba Les decía Mátenme Mátenme si quieren No le daba miedo En los momentos Así duros Yo me di cuenta Que Que Si los trataba duro Ellos se comportaban mejor Ellos también Estaban secuestrados Eran Eran Personas Muy Inestables Se veía Que consumían drogas Maruja Beatriz Villamizar Y Marina Montoya Compartían secuestro Y habían construido La hermandad De un dolor común El día Que Marina Sacaba del lugar Sin explicación alguna Fue el más doloroso Del cautiverio La sacaron De una manera Muy brusca A las 11 de la noche Entonces Le dijeron Que le iban a trasladar A otros sitios Sin razón ninguna Y Realmente Nos quitaron Y Nos arrancaron La televisión Y la radio Nos dejaron 14 días Incomunicadas Y yo No solamente Pensé que la habían matado A ella Pensé que habían matado A Alberto Pensé que Había pasado Muchas cosas Alberto Villamizar Mientras tanto Visitaba a los miembros Del clan Ochoa En Medellín Buscando contacto Con Pablo Escobar Escribía decenas De cartas Entraba y salía De la casa De Nariño Buscando caminos Buscando la salida Jurídica Para poner a salvo A su esposa Y a los secuestrados Sin violentar Las reglas De juego del estado Yo estaba convencida De que Alberto Iba A buscarlos Y que iba A ver Cómo nos Cómo nos liberaba Pues tal vez Porque conocía El personaje Que era Alberto Y la tenacidad Que tenía Alberto Y todo lo que Lo conocía muy bien Al final Él y el padre Rafael García Herrero Lograron un contacto Definitivo Con Pablo Escobar Quien decide Entregarse a la justicia La liberación Se volvió realidad Yo ya le di la vuelta A la página Del secuestro Ya se la di La vuelta a la página Me quedan secuelas Porque eso quedan De por vida Con Con Pues Una cierta inseguridad Es decir Me cuesta trabajo Sentirme segura En cualquier sitio Entonces soy un poco Encerrada La verdad Encerrada en sus recuerdos Alberto Villamizar murió Pero Maruja en su mundo En la montaña Lo ve por todas partes Como lo veía En la tragedia del cautiverio Buscándole lugar A un hermoso caballo Traído de Indonesia Que él le compró De sorpresa Debajo de una mesa Lleno de polvo Encontré El caballo Que yo Había visto en un libro Que eran caballos De la dirastía Tang Además del caballo Otro objeto ronda En el libro De García Márquez El anillo Que le regaló su marido Y que le quitaron Durante los primeros días De cautiverio Alberto se puso Bravísimo Mandó decir El anillo Aparece Tiene que aparecer Y entonces le digo Pero que No, ¿Cuánto vale? No, usted no tiene Con qué pagarlo Le mandó decir Alberto Tiene el anillo Yo quiero que aparezca el anillo Y realmente apareció Como dicen Me lo llevaron un día a la casa Ese día nació la idea De noticia de un secuestro Relatos de un náufrago Luis Alejandro Velasco Entró a la galería De los náufragos Más famosos del mundo Cuando su historia Apareció por capítulos En el periódico El Espectador Las cenizas del marino Que fue inmortalizado Por Gabriel García Márquez Desde el relato De un náufrago Ya fueron devoradas Por el mar El mismo mar Que hace exactamente 60 años No pudo derrotarlo Jaime Torres Era uno de los marineros Del Aérez y Caldas De la Armada Nacional El día que cayeron al mar Ocho compañeros Uno de ellos su amigo Su amigo de toda la vida Luis Alejandro Velasco Eso fue un maremoto Una onda Sumamente distante Fue el epicentro Por lo tanto Nosotros no alcanzamos A predecir Ni percibir Sino en el instante En que llegó la ola Las olas son como Una torre de estas Como una montaña Usted ve la montaña Y siente Siente miedo Siente pavor El coletazo Había obligado Al comandante Del barco A dar una orden El comandante Está autorizando Ordenando Perdón Soltar amarras De las mercancías ¿Qué fue lo que cayó al agua? Es electrodomésticos Televisores Neveras Equipos de sonido Cocinas En fin Solo hasta que el mar Se calmó Supieron que faltaban hombres Escuché cuando Se hizo el inventario De la unidad Y desaparecen Ocho Que fueron Los que fueron Incubiertas Que cayeron Al mar Pues ellos Prácticamente Unos tenían Salvavías Pero no 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 pudieron Asirse A lo que Velasco Primero se agarró A una A una Huacal Y después Aprovechó Una balsa Cuando las familias Todavía se secaban Las lágrimas Por sus desaparecidos Una noticia Sorprendió a Colombia Atención Estas son las noticias Más importantes Del día El régimen Del general Rojas Ha restringido La información Luis Alejandro Es recluido E incomunicado Por varias semanas En el hospital Naval de Cartagena Ya se sabía Por radio Por comunicación Radial Que había aparecido El marino Luis Alejandro Velasco Entonces Corra Aprovechar Para verlo ¿No? Y tocarlo Porque no Increíble Eso parecía Un carbón De negro Todo Sin piel Quedó Totalmente En carne Viva Cuando yo Tuve la oportunidad De charlar Dos palabritas Ahí en el hospital Naval Él me dijo Muy al oído Hermano Me ocurrió Un milagro Él se acordó De la medallita De la Virgen del Carmen Y me dijo Hermano Mi Dios Me retiene En este planeta Tierra Un poco tiempo Más Para hacer Unas labores Fue en el 55 Y mire Después A los 11 años Apareció Haciendo Las grandes Labores Humanitarias Como las De las primeras Casas del Minuto de Dios Al sur La palabra Héroe Sonó muy fuerte En los medios De comunicación De la época Él no es un héroe Como lo dice La prensa La novela Los medios Y él Lo rectifica Yo no soy héroe Nosotros también sabemos Que no fue un héroe Fue una persona Que aplicó Las instrucciones De la armada Como no beber Agua salada Como saber Comer Porque ya en cierto Momento Él Él pudo aprovechar Un pedazo De pescado Una garza Una gaviotica Que la expresó Pero se atoró Después vino La popularidad Y los contratos Publicitarios Hasta el reloj De Velasco Que jamás No fragó al tiempo Se convirtió En anuncio comercial Jaime Torres Asegura Que eso No lo enriqueció Si Pero a mil pesitos El chicle Es claro El reloj Esnido Zapatos Croydon Cuando la noticia Ya empezaba a desgastarse Apareció la historia Completa en 14 entregas En El Espectador Bajo la firma De Gabriel García Márquez Y con un dato adicional Que había permanecido Oculto En el barco Llevaban contrabando Jaime Torres Asegura Que los marineros Tenían autorización Para llevar Alguna mercancía Pero uno que otro Se pasó de vivo Vamos a ser honestos A estas alturas De la vida En la noche anterior Un poco de gente Se metió Contrabando Llamémoslo contrabando Mercancía A escondidas Del comandante Por la popa Y la fue amarrando Y la fue asegurando A las barbetas O sea Los cañones Donde van los cañones En la unidad Había sido reparada Pero Y desmantelada En parte Día tras día Velasco narró Su historia Habló de noches De terror Habló de tiburones A las 5 de la tarde Yo le decía a él La balsa Fue empujada Por los delfines Y lo defendieron Con la acometida De los tiburones Todos los días A las 5 de la tarde Tenga los viejos Ahí como un reloj Los tiburones A esa hora Salían a ver El objeto Que brillaba Que era la balsa Habló de las visitas De Jaime Manjarres Otro de los hombres Que cayó al mar Y que se le apareció Varias veces En la balsa Es espejismo Como un sueño Como un Dice que le echaba agua Lo refrescaba mucho Y le hacía señas Lo orientaba Velasco murió Hace ya 15 años Jaime Torres Guarda con cero La fotografía En donde se despide De su amigo del alma Que sostiene en la mano El relato De un náufrago Cuando Luis Alejandro Velasco Muere Su última voluntad Es que sus cenizas Sean arrojadas al mar Ah sí O sea El hombre No solamente Vivió 10 días A la deriva En alta mar Sino que quería Que su resto Fuera para allá Otra vez Eso es un paradójico Exactamente Eso incluso Está fotografiado Y está filmado Dicho por él El mejor amigo De Luis Alejandro Velasco Los sobrinos De la mamá grande Los protagonistas Vivos de crónica De una muerte Anunciada Un testigo De la mala hora Y el personaje Central de la noticia De un secuestro Cuentan hoy Las historias De Gabriel García Márquez Como regalo De la realidad Para un mundo De ficción Que lleva por nombre Realismo mágico Como regalo De la madre Él